Pues muchas gracias a todos, pero también porque tengo la experiencia y porque tengo la autoridad para decir que el niño no es bueno que su cama en la guardia. Si no hubiera no haber resultados, ya estaría aquí para delante de ustedes, en el centro del departamento de Cautas, que me dijeran no habría. Cautas